Gracias por ver el video. Es una información que ejerce un papel importantísimo en el diagnóstico de enfermedades animales, como por ejemplo la rabia o algunas patologías que se pueden transmitir a los seres humanos quienes contraemos enfermedades infecciosas de nuestros animales domésticos. Los principales elementos mortíferos para la humanidad en nuestra historia, como la viruela, la gripe, la tuberculosis, la malaria, el sarampión y el cólera, son enfermedades contagiosas que evolucionaron a partir de las enfermedades de los animales. Senasa realiza la vigilancia epidemiológica de enfermedades que pueden afectar tanto a las personas como a la producción y a la economía. Esto lo hacen asegurando la inocuidad de los productos y sus productos de origen animal. Todas las exportaciones de nuestro país de este tipo de productos son primero analizadas en Senasa para que exista seguridad de que estas cumplen con las normativas internacionales establecidas. Como podemos ver, esta institución del Estado costarricense tiene la enorme responsabilidad de conservar, promover y proteger la salud de los animales y en consecuencia procurar al consumidor la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal y con ello la protección de la salud humana. Para cumplir operativamente con esas funciones, Senasa cuenta con la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal, que es la encargada de regulación, el registro y la auditoría de los entes encargados de la producción y procesamiento de dichos productos animales. Los diagnósticos realizados en Senasa se basan en criterios totalmente científicos, por lo que los laboratorios son actores imprescindibles y transversales a toda la estructura de los servicios de salud animal. Costarricenses, esta institución necesita recursos. No es posible para el Estado subvencionar estas pruebas, porque los costos de los implementos de diagnóstico son altísimos y nuestro país no tiene la capacidad financiera para asumir esta problemática en su totalidad. El personal que se necesita en la institución es muy especializado y el Estado costarricense se encarga de subvencionar un alto porcentaje de este costo, sin embargo no puede asumir toda la responsabilidad. Las tarifas de este servicio se encuentran totalmente desfasadas de los costos reales de la implementación de los servicios, ya desde que 1999 se viene ajustando de acuerdo al índice de precios del consumidor, lo que ha provocado un gran rezago en los ingresos y los costos de estos servicios han aumentado considerablemente debido a la globalización y a la presencia de nuevas enfermedades y una creciente demanda en las exigencias de nuestros socios comerciales. Existe una imperiosa necesidad de implementar nuevas tecnologías para los análisis por medio de costosos insumos, materiales y equipos, tanto en el laboratorio como en las inspecciones. Debido a la brecha entre ingresos y gastos de los servicios, se contrató una empresa para que mediante un estudio hiciera una recomendación para actualizar las tarifas. Fue un estudio de costos, tomando en cuenta todos los componentes que intervienen en el proceso de los servicios. La investigación concluyó y, entre otras cosas, señala que las tarifas actuales están muy por debajo de los costos actuales de estos servicios a nivel mundial. La ministra de Agricultura, doña Gloria, ha explicado, por lo tanto, que dicho ajuste de tarifas proviene de un estudio serio y no de una decisión antojadiza. Aún así, dijo que se están realizando consultas para no perjudicar al sector pecuario. Lo que se busca es llegar a un punto de equilibrio para que la institución no llegue a experimentar un colapso financiero. No se busca que SENASA perciba ganancias o lucre con el servicio, sino que se pueda seguir brindando procesos de calidad internacional. La directora de SENASA explicó también que, debido a que las alzas son fuertes, la institución tomaría medidas para aplicarlas gradualmente en tres años y por eso se viene negociando con el sector privado. Los productores del sector han expresado su malestar, han denunciado las alzas propuestas en las tarifas. Sin embargo, es necesario que todos seamos responsables con estos temas. Hay que entender que financiar a SENASA es absolutamente necesario y que los insumos son muy caros. Costarricenses. ¿Queremos exportar? ¿Queremos importar? ¿Queremos salud? ¿Queremos animales sanos y alimentos sanos? Necesitamos financiamiento y tanto el Estado como las cámaras deben asumir las responsabilidades del caso para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra producción. Muchas gracias, Presidenta.